Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies Número 2, chavos, el día de hoy vamos a estar jugando con una nueva meta El día de ayer estuve haciendo directo por aquí y pues surgió por ahí la ocasión el tema de que todavía esta cosa no se carga Joder, a ver si ya se cargará más rápido Bueno, surgió el tema de que, ¿de dónde está? Ah sí, de comprarme las poderosísimas señoras mentas que están aquí Así que, como ven tengo 386 caramelos, cosa que me deja para 3 y me dice no gracias para 1 Así que, tengo mis dudas por cuál comprar todavía, a menos, a menos que me compre 4 paquetes de... Ah no, si me compro de esas no me alcanza Ah, no fue ni modo, ya fue, ya fue bro Entonces vamos a conseguir 3 de estas en los próximos días, yo creo que el día de hoy vamos a comprarnos... Bueno, lo decidimos ahorita después de jugar el modo de fiesta piñata, porque tengo ganas de jugar el fiesta piñata Así que jugamos primero fiesta piñata y en lo mientras vamos decidiendo cuál comprar El otro día estuve jugando, cuando estuve jugando con la cuenta, con la cuenta pequeña ¿Se escucha? ¿Por qué no se escucha el juego? Ah no, ya se escucha, es que estabas sordo tú Este, estuve, probé poquito a la... A la menta de... Voy a poner esta aquí abajo Estuve, probé a la menta... A la menta congelada Y la verdad que no me gustó, eh Así que yo creo que esa va a ser la... La que va a perder Suena feo, la verdad Y está feo, la verdad Si te soy honesto Pero... ¿Qué te digo? No me gustó en lo más mínimo Esa... Esa menta, ¿sabes? Yo esperaba que fuera a ser algo como una... Como un nutriente para la lechuga Y pues me llevé más como una... Tipo... Como si hubiera utilizado el nutriente Pero para una... Para una... ¿Cómo se llama? Este... Para una paralia Algo similar a eso Y... Y... ¿Sabes? Yo esperaba que literalmente todo el mundo se quedara quieto Diciendo... Al tiro, güey Al tiro, güey A ver, este de aquí, cara cubo Me va a joder... A ver... No, si se la va a comer, eh Se la come de una, tú Es que sí Era bastante claro, ¿verdad? Bueno, hablando de bastante claro Que iba a meter uno de estos Porque si no... Hasta ahí llegó el corrido, eh Como no metes a de ahí Hasta ahí llegó el corrido, papá Voy a meter esta aquí de la... Bueno, mira Mejor voy a meter esto Y me salgo de todos estos Y ya solamente meto este Y me salgo también del de arriba Sí, aquí acabo de gastar Como si fuera yo millonario ¿Sabes? Me acabo de gastar Las dos petas cerezas que tenía Y la verdad ya me arrepentí Porque ahorita... Ahora sí viene la... Ahora sí viene el show perro Mira, pero voy a meter esto aquí Y me salgo de prácticamente todos estos Únicamente ya dejando como... Preocupación La línea de abajo La línea de abajo Y la línea de arriba Igual tenemos esta Mira, amigo Es que me están regalando Las petas cerezas ¿Cómo después de ver todo eso No voy a meter yo una peta cereza, amigo? Es que... Entiéndeme Las petas cerezas ahí van... Sí o sí, eh Las petas cerezas van a... ¡Ostras! Que vienen tres caracubos Por la línea de arriba, eh Mira, yo creo que voy a... No, es que están suficientemente lejos Bueno, aquí se alcanza a meter Todo esto y me chingo a todos El problema es... El problema es esta, cabrón El problema es esta ¿Lo alcanza a matar? No, sí, sí Se la chingan, amigo Que son tres Que son tres Que son tres A ver Es de la que lanza uno Pero igual siguen siendo tres, eh Igual siguen siendo tres Aquí sí voy a meter esto Y me salgo ya de una vez De todos estos Metemos esta por aquí arriba Que igual aquí arribita Me preocupa un poquito más Y te digo la verdad Porque vienen dos Un caracobo, un caracubeta Un caracono y un caragorro Güey, ¿por qué? ¿Por qué les...? Si se llamen así, ¿no? Bueno, a ver No sé si se llamen directamente así Pero... Bueno, no sé Cómo sea Este de aquí Me está mordisqueando la planta ¡Ojo! ¿No se la comió? No esperaba eso Mira, voy a meter aquí uno de estos Y me salgo de... ¡Oh! Esperaba que el de... Que el del pastel se fuera a romper también, eh Que no se haya rompido Me ofende Bueno, pisaron esta Aquí ponemos esta boca dragón Y... Esta me equivoqué Esta no iba aquí Esta iba en la parte de arriba Para que quede... A ver, no va a quedar full simétrico No, mira Voy a quitarlas, la verdad Voy a quitarlas Y así, pues, al menos Dices, llevan un patrón, eh Llevan un patrón De la forma en la que están Que estas aquí Y las otras Quedó... Quedó A ver, me dan A la peluda de Bresal Me dan 10 dardar de achofas Y 3.000 moneditas Que... Bueno, me llevé un baúl Está genial, eh Está genial Porque las monedas Realmente creo que es Lo que más escasea En este maldito juego, eh Es lo que más escasea Y, joder En ocasiones Yo ando como de Por favor, virgencita Haz paro Y préstame un poquito de feria Porque... Ando... Ando... Ando muy pobre Muy pobre, tú A ver, vamos a recoger Las de estas de aquí Oye, es cierto ¿Qué es lo que hay aquí En la de esta de acá? A ver Me pensaría en jugarme esto Para conseguir los caramelos, eh Pero igual Aunque lo jugara Me quedaría... Me quedaría... ¿Cuánto se acaba el torneo? Se acaba en dos días Está de perlas Buah, tres días Es que se va a acabar justo Justito, eh Se va a acabar justo Justito con... Con las de estas de por aquí, eh Justo, justito Tú A ver Plantas sele... Buah, es que... A ver ¿Qué plantas utilizo más? Creo que las plantas Que más utilizo Son eléctricas, ¿no? Así que vamos a probar A Filamenta Nos compramos A Filamenta Y... Joder Es que me siento... Me siento todo un jugador Pay to win, tú Me siento todo un jugador Pay to win A ver Vamos a ver Dónde está la mentica Aquí la tenemos Mírala, mírala, mírala Qué guapa A ver Filamenta inflige daño eléctrico Y proporciona una mejora Tiempo a las plantas de la familia Filamenta del patio Eh... Plantas de la familia Pues todas estas Que son un chingo Filamenta flota de manera Enigmática y eléctrica Sobre el patio Inspeccionando sus alrededores Asiente una vez Todo va No entendí Pero está bueno Si dice que todo va ok Todo va ok Así que bueno Vámonos rápidamente A jugar Entonces nuestra primera partida Del modo torneo Del día de hoy A ver qué tal Nos viene yendo Así que A ver Vamos contra el Noob Easy Espero él sea un Noob Easy Porque si me está diciendo Noob Easy a mí Eh... Me ofende bastante A ver Claramente tenemos que venir con Junkwe O sea Esto era Sí o sí No sé qué tal vaya con Fomelo Eh... ¡Ostras! La yerbalupa La yerbalupa Va Incluso ahora vamos a subir De un daño 600 ¡Uy padre! ¡Uy padre! ¡Uy padre! ¡Uy padrecito! Vamos a traernos No, no, no Esta ya no puede venir Esta ya no puede venir Nos vamos a traer A nuestra filamenta Y luego van a ser Dos lirios poderosos Perdón Dos florecimientos dorados Igual y entonces El... El de este se va Out ¿Eh? Porque igual voy a necesitar Más soles ¿Se va out? Hacemos que se vaya out Vamos a darle La oportunidad con esto Vamos a darle La oportunidad con esto Bueno Se carga relativamente rápido Vamos a dejarlo A ver Vamos rápidamente A generar soles Y plantamos Esta cosa por aquí Dios El nutriente Es muy pedorro ¿Eh? La verdad O sea El nutriente Es muy Muy zeta zeta A ver Vamos a poner por aquí A esta Y... Sí El nutriente Es muy zeta zeta El nutriente Es muy zeta zeta Esta cosa por aquí Metemos esta Aquí abajito No En serio Es muy zeta zeta Es jodidamente zeta zeta El nutriente De la hierba lupa Eso sí hace un daño Que flipas Porque mira Oh joder Quería pegarle a este de acá atrás A ver Vamos a meter esto de aquí A ver que A ver que A ver Vamos a hacerle así 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 Sí A mi cabeza Definitivamente Esto Esto se veía Como una mejor opción Ya probándolo Ahora como que Sí Me doy cuenta De que Sí Claramente Bueno Me acabo de desbloquear Un logro Pero Sí Esto claramente Claramente iba a salir fatal O sea No sé Qué estaba pensando La verdad Sí Sí Se me permite decir No sé En qué carajo Estaba yo pensando Porque era obvio Que el resultado Iba a ser así De lamentable Es que Era bastante obvio Cómo perderla Cómo perder de una forma Lamentable Tutorial Buscar Literalmente Así Así le voy a poner Cómo perder De una forma Lamentable El tutorial Sonará mame Pero no es tan mame Sonará mame Pero no es tan mame Sí amigo No sé No sé qué estaba pensando No sé qué estaba pensando Es que mira Cuánto vive esta cosa Amigo Me acabo de quedar Sin soles Y esa chingadera Yo no veo Para cuándo Se rompa Lamentable Me prestan Soles Por favor Arroba Banco Necesito Soles Me prestan Poquito Soles Por favor Arroba Pal banco No pido Mucho Solamente Un par De soles Gracias 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 Es que mira Es que Es que Míralo Es que Míralo Güey Qué lamentable Qué Lamentable Pues nada Se hizo lo que se pudo Banda Es que literalmente Se va a poner Cómo perder De una forma Lamentable El tutorial Este es el título Del video Del día de hoy Cómo perder De una forma Lamentable El tutorial Como eso En mi cabeza Parecía buena idea Cómo O sea Para un modo Para el mundo Para cualquier Nivel del mundo Eso hubiera funcionado En el modo arena Era obvio que no Aparte Esta chingadera Güey Esta chingadera De ahí No se desaparecía Con mi madre A ver Primera impresión De la menta Jodidamente mala Mi primera impresión De la menta Es que estaba De vacaciones A ver Vamos a probarlo Con pomelo Con pomelo Ay fe Ay fe Ay fe Ay fe También me voy A traer Esta menta Que la estuve Probando El otro día En directo Bueno El otro día Ayer En directo Y estaba Funcionando Bastante Ok Y un Un lirio ¿Por qué le sigo Diciendo lirio? Un florecimiento Dorado Dios A ver Rápidamente Esta para que me desoles Y le metemos esto A ver si Hombre mira Así es como esperaba Sabes que se rompiera La primera Que se rompiera A la pichis Primeras Y bueno Aquí se mata esto También se lleva La otra Claro amigo Ya ya Con pomelos El business Este si funciona Con pomelos El business Este si funciona A ver Vamos a activar esto A ver Que es lo que pasa Madre Pinches Bazucones Que manda Bueno Esta cosa Se va a morir Literalmente Wey Pinches Bazucones Wey Se ponen Heavy Bueno A ver Volvemos a activar Esto Volvemos a activar Esto Wey Fuera Mame Con pomelos Esto se pone Esto se pone OP Mira Y luego como esta cosa No deja de salir Cada 5 segundos Literalmente Cabrón que sale Cabrón que se muere Así merito Mira mira Es que llegan Y pa' su casa Van llegando Y pa' su casa En vez de En vez del florecimiento dorado Creo que un lidio poderoso Me hubiera venido Más de perras Porque yo no necesito Gastar llamasoles Literalmente Ya no lo necesito Bueno Aquí volvemos A lanzar esto Aquí la tumba Que todavía no alcanzaba A salir Eso si Dan bastantes Menos puntos De lo que me De lo que uno Podría llegar Epa Vieron el nutriente Que se fue para abajo Eh que pedo Que pedo con ese nutriente Estaba escondido Hola what the fuck Hola what the fuck Vale Viene tormenta de arena Lanzamos todo esto Y Wey ¿Por qué están tan abajo? ¿Por qué se esconden tan abajo? ¿Hola? A ver La verdad Teniendo en cuenta Que se están muriendo todos Me sorprende Que estén dando tan poquitos Ta Ta Ah ya Es que como los manda Uy pinches Kamehamehas Que manda Wey Pinches masecones Wey Es la primera vez Que iba a la venta De la 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 Sí La La menta con Con pomelo Y what the fuck Eso sí Da bastantes Menos puntos De lo que te podrías llegar a imaginar O sea Es que quiero decir Wey Estás literalmente Matando a todo dios Que se está atravesando ¿Por qué te da tan poquitos puntos? A ver No son poquitos Bueno Definitivamente son poquitos puntos Comparado a lo que estaba haciendo El día de ayer Quiero decir Pero Curioso Eh Curioso Alguien me Me hace el favor De Wey Pinches bazucones Bueno A ver Aquí lanzamos esto Y al menos me voy a quedar En medio millón de puntos Bueno Aquí la línea en medio La alcanzaron a embrujar Un poquito Decepcionado Decepcionado A ver Gané Está bien Pero Medio millón de puntos Teniendo en cuenta Como estaba Barriendo las líneas Me parece Me parece Un poquito No sé Sabes No sé Me parece Bastante Yo no sé Pero bueno Esa es mi primera Impresión Con la Con la nueva mentica Con la menta ¿Te alimenta? ¿Cómo te vas? Y la menta Está bien Pero ¿Qué es esto? Puedo comprar piñatas Bueno A ver Pero por 15 Están muy caras Por 15 La verdad Que si me parecen Bastante Bastante caras Prefiero pagar 24 gemas A 5000 monedas La verdad Las gemas Es un poquillo Más Más Normalito ¿Sabes? Pero bueno Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero que se haya gustado Este tutorial De como perder De la forma Más lamentable Posible Para más tutoriales Suscríbanse Dejen su manita arriba Un buen like Siempre ayuda Este Recomienden el video Con sus amigos Y pues nada Nos vemos la próxima banda Adiós Adiós